...semejante cuota que había que pagarlo. Los 24 miembros del Consejo Deliberante de la Matanza, que representa a un millón y medio de habitantes, nunca deliberan. Se reúnen en sesión solamente cuatro veces al año. Otro dato interesante, los concejales tienen un sueldo de 1.500 pesos. Sin embargo, algunos, como el concejal Ricardo Roleri, viven en casas como esta. Sería bueno saber cómo con ese sueldo pueden llevar este nivel de vida. Cuando en el justicialismo de la Matanza se enteraron de las declaraciones del concejal Rodríguez a Edición Plus, lo amenazaron con expulsarlo del partido. El partido justicialista me amenaza con expulsarme de sus filas y el bloque justicialista me separó de la presidencia del Consejo. En el próximo bloque, vemos cómo la Matanza sería uno de los lugares de mayor tráfico y consumo de drogas del país. Cuando volvamos, nuestro informante denuncia que los traficantes de droga también pagan su coima. Ya volvemos. Durante esta investigación fue que en las zonas marginales de la Matanza la compra y venta de cocaína es visible a cualquier hora del día. Así como nosotros vimos esto, también lo ve la policía, pero nos enteramos que los mayoristas de la droga estarían amparados por algunos integrantes de esta fuerza de seguridad. Pudimos comprobar que ciertos oficiales de la Brigada de Investigaciones estarían estrechamente vinculados al negocio de la cocaína en la Matanza. Seguimos con nuestro informe. En nuestra recorrida por la Matanza nos encontramos con una realidad que salta a la vista. El consumo de droga. Llegamos a los lugares de mayor tráfico y consumo. Barrio Central, San Alberto, Avenida Crovara y Cristianía, Ciudad Evita. Nos enteramos de que uno de los lugares de abastecimiento de drogas en la Matanza es el famoso Fuerte Apache de Ciudadela. Allí, en el monobloc 14, no solo se almacena, sino que directamente se cocina la pasta de cocaína. Hasta aquí llega para comprar uno de los mayoristas de González Catán en la Matanza. Le dicen el gitano de Fuerte Apache y vive en el kilómetro 37 de la Ruta 3. Él, a su vez, la distribuye entre los cuatro o cinco minoristas de su bar. Dos de ellos, Mauro y Agustín, la venden abiertamente en esta casa de calle Miller a dos cuadras de la comisaría local. A veces, los viernes y sábados, días de mayor demanda, salen a repartir una gran cantidad de ravioles de cocaína en bicicleta. Pero siempre a conocidos. Cuando un productor de Edición Plus se presentó en el lugar, el pasador reconoció que vende, pero no le ofreció droga porque, obviamente, no lo conoce. ¿Hay algo? ¿Eh? ¿Hay algo? ¿Hay uno? No... No está, Mauro. ¿No está? No. ¿Y otra puede pasar? No sé, vos tenés que ir por allá. ¿A dónde? El pool. ¿El pool? Está tan difundida la venta de cocaína en La Matanza que los taxistas de González Catán se quejan de la gran cantidad de gente que llega de la capital y los usa para ir a comprar. Nosotros vienen y nos toman como pasajeros. Nos indican la dirección, nosotros vamos, y de ahí nos hacen el recorrido. Pero nosotros no sabemos a dónde van, pero después cuando vemos la operación que hacen, ahí nos damos cuenta. Y nosotros le haremos un viaje, dos viajes no lo hacemos más. Porque nosotros hemos ido sin querer, hemos ido a distribuir droga en el coche. Le vuelvo a reiterar, sin saber, nosotros hemos ido a Casanova, a San Justo, Lugano, Casanova, La Ferreres, todos esos lugares. Donde hay juego, donde hay prostitución, la droga en La Matanza llegó a todos lados. La ruta 3, columna vertebral del partido, es la principal vía de distribución. Muchos almacenes y kioscos se convirtieron en bocas de salida para la droga. Aquí, en este kiosco de Ciudad Evita, intentamos demostrarlo cámara en mano. Nuestra presencia produce desconfianza en la niña de 13 años que vende la cocaína. Sin embargo, un día antes, en el mismo kiosco, uno de nuestros productores presenció la compra de un clásico papelito con cocaína a cambio de 5 pesos. La pregunta que nos hacemos es, si la gente lo sabe, si es un kiosco, si llegar hasta ahí es muy sencillo, ¿cómo es que no lo sabe la policía? Pero, Salomone, y las innumerables causas que están en trámite, y no hablamos de las causas, las grandes causas por tráfico de drogas, como fue últimamente Tormenta Verde, que la misma policía bonaerense descubrió un cargamento de una tonelada y media de droga, tal como lo vimos hace muy poco tiempo. Hay también que combatir ese pequeño consumo, y hay muchas causas que están radicadas en los juzgados federales por ese tipo de circunstancias. Se calcula que por la matanza entre tráfico y consumo circulan alrededor de 100 kilos de cocaína por mes. Cada kilo al por mayor vale 10.000 dólares. Pero, ¿cómo llega periódicamente el grueso de semejante cargamento de cocaína? López Echagüe, que comenzó a investigar este tema, nos comentó los datos que obtuvo allí. Tanto los changarines como los puesteros, como exfuncionarios y empleados del Mercado Central, me hablaron una y otra vez, me afirmaron, no eran habladurías para ellos, me afirmaron que el Mercado Central es un centro de distribución de drogas en el país. Dicen que a determinado camión no se lo debe revisar. Cuando llega ese camión, en la madrugada aparece una camioneta de la unidad regional de la matanza o de la división de la brigada de investigaciones de la matanza y cuatro o cinco agentes colocan dentro de esa camioneta cuatro o cinco cajones envueltos en bolsas de consorcio que son extraídos de ese cajón que nadie inspeccionó. La matanza es uno de los lugares de mayor tráfico de drogas del país y de unos años a esta parte también de mayor consumo. Nosotros pudimos obtener un valiosísimo testimonio, el de un ex trabajador del Mercado Central que también actuó en los grupos de pintadas políticas. Beto es un muchacho del Central, por eso obviamente no puede mostrar su rostro. Las entradas principales son, diríamos, el Mercado Central, bajada permanente. Y de ahí se distribuye, por diferentes lugares, en diferentes zonas. También maneja esa gente, maneja diferentes cantidades, ¿no? A la que llega el consumidor. A su vez pagan un canon de protección policial. Está prendido o las locales, o las brigadas, la brigada de la zona, la que más influencia tiene en el manejo de todo esto. Llega en un camión, ya saben que llega, ya está la gente que la está esperando. A su vez, la reparten, ¿no? Lleva a los punteros. De los punteros al consumidor. Y de los punteros pasa el recaudador. ¿Me entendés? Que vendría a ser la policía. Lo que pagan los que arreglan con ellos. Porque si no, no venderían nada. Un carajo. ¿Me entendés? Porque no durarían ni 15 días. Mira cómo exagerando. En cada barrio hay por lo menos un mayorista que tiene en su poder dos o tres kilos de cocaína. A su alrededor, hay cuatro o cinco repartidores chicos que comercializan unos 300 gramos cada uno. El principio de recaudación para la policía es el mismo que en otras actividades. Todos pagan. Los grandes y los chicos. El que papelea, y ponele, si vendió 100 papeles, ¿me entendés? Y eso ponele una luca. Y bueno, ahí se tiene que poner con cuatro lucas para eso. ¿Me entendés? O 400 dólares, o 500 dólares. Y bueno, porque ellos más o menos saben lo que vendió. No lo puede ver, como se podría así, pasarlo, o creerlo mexicanal, porque los tipos tienen el movimiento. ¿Me entendés? Ellos están mirando todo en la calle. Nuestro informante asegura que muchos mayoristas se mantienen y enriquecen al amparo de la policía. Todos los conocen, pero nadie los toca. ¿Usted sabe qué son las casas operativas bancadas en la jerga? No. Desconoce la existencia de esto. Se habla de casas operativas que son bancadas por la brigada en La Matanza, que son aquellas casas que no se tocan. Ahí se compra y se vende droga. La brigada sabe que esto ocurre y las cubre. Esto es otra cosa que también nosotros... Bueno, pero con respecto a esto, también le digo lo mismo. Sería importante contar con algo más que esta mención para posibilitar las investigaciones del caso. Uno de estos casos es el del gitano Jorge que tiene su casa operativa en Tames y Arribeños en San Justo. Es uno de los mayoristas más prósperos. Todos en el barrio conocen su actividad, pero su estrecha relación con la brigada le produce temor a todo. Gracias por ver el video.